Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Más de 30 años de reclamo significa, de una población que sufre los avatares del clima, sobre todo en lugares como es la región sur de la provincia, con climas muy fríos. Y 30 años de reclamo, digo, porque uno cuando surgió esta posibilidad, cuando el gobernador de Ticneca anuncia el plan Castelo, que se incluía el gasoducto dentro de lo que era el plan Castelo, que fue un hecho inédito en ese momento, tomar esa decisión, la misma gente cuando hablabas con la gente, cuando empezamos nosotros a transitar la región sur, empezar a ver las posibilidades de los lugares para guardar la cañería, la misma gente de la región sur no lo podía creer, porque son más de 30 años de reclamo que allá habían hasta perdido las esperanzas. Así que para nosotros obviamente es un hecho histórico y yo insisto que, por lo menos desde mi punto de vista, es la obra de mayor justicia social que se ha hecho, que ha hecho la provincia. Y este fin de semana, ya el día sábado, Ramos Mejía va a ser la primera localidad que va a tener gas natural, así que para nosotros es una satisfacción enorme, enorme desde cualquier punto de vista. Y sobre todo para esas personas de ese sector de la provincia, que tanto lo han esperado y que tanto significa para ellos. Que si bien tenían un servicio de gas, pero un gas envasado, un servicio limitado, que eso está bueno remarcarlo, porque no permitía ya por el tamaño de las plantas que abastecían las 4 localidades, tanto Ramos, Sierra Colorado, Maquinchao y Los Menucos, ya no permitía más ampliaciones de red. Había localidades como Maquinchao y Ramos que ya estaban limitadas en su crecimiento. A partir de esto, de la concreción del gasoducto y de la conexión, y que Camusi se hace cargo de la prestación del servicio, todas las localidades van a tener la posibilidad de aquellos vecinos que no tienen gas, poder empezar a trabajar en nuevas redes para que también accedan al servicio. Así que es un hecho histórico por donde se lo mire. Gracias. 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 Gracias.